En Navarra 184 personas, en Galicia 234 personas, en Cataluña 564, en Aragón 136 personas, en Andalucía 1093. Bueno, pues habíamos convocado este acto de hoy aquí en la Plaza del Castillo para visibilizar la dinámica que desde el inicio de la crisis sanitaria hemos venido realizando desde eso expreso a COVID-19. Y en concreto hoy queríamos visibilizar el número de personas presas que están cumpliendo condena fuera de su lugar de origen. En el caso de Navarra son 184, que es el número que hemos reflejado en la moqueta, y lo que hemos visibilizado es que esta situación además se repite en todas las comunidades del Estado español y afecta a más de 8.000 personas presas, más de 5.000 personas que la Secretaría General no tiene determinado su lugar de origen o de arraigo. Desde la dinámica SOS-PRESOAC también hemos querido reivindicar que a pesar de que en la calle ya nos encontramos en fase de nueva normalidad, en las cárceles esta situación aún no ha llegado, de hecho la instrucción de la Secretaría General para regular esta nueva normalidad no salió hasta la semana pasada y a día de hoy aún no se ha implementado y por lo tanto seguimos como en fase 2 dentro de las cárceles. Durante todo este tiempo hemos venido exigiendo que el desconfinamiento en las cárceles tenía que hacerse igual que en la calle y hemos querido visibilizar también que esto no ha sido así y que hay que dar pasos ya y poner fechas para que finalice esta vulneración de derechos más de la que habitualmente se sufren las cárceles porque la instrucción además que hizo la Secretaría General pues básicamente deja al arbitrio de los centros penitenciarios el ir implementando las medidas, cosa que nos vuelve a parecer muy poco concreto y muy peligroso porque puede permitir que la situación se alargue por más tiempo del estrictamente necesario. En estos momentos este era el acto que teníamos preparado, a partir de ahora seguiremos pendientes de cómo se va implementando la última instrucción de la Secretaría General para seguir reivindicando todas aquellas vulneraciones de derechos que se den y veremos si tenemos que convocar más actos pues lo haremos e iremos informando.